Yo conocí el concurso Scottie Scott hace aproximadamente dos años, vi una publicidad y me llamó mucho la atención, postulé, no llegué al cometido como a lograrlo y pasó un año después y lo vi y dije yo ya, esta es la mía, como ahora lo voy a intentar y sabéis que tenía mucha seguridad en mí misma de que iba a salir ganadora. Soy lo que soy es una canción muy, pero muy especial para mí, la hice en un momento donde estaba pasando por una crisis en mi carrera musical y creo que viene a ser un recordatorio de tener que valorar quién es uno mismo tal cual es, con sus sombras, con sus luces, con sus días buenos, con sus días malos y eso trae, para mí soy lo que soy es bailar, cantar conmigo mismo. Para mí el concurso de verdad que ha sido una gran oportunidad, estoy muy feliz y deseo que obviamente muchas mujeres más sean y artistas sean beneficiadas con instancias así tan importantes. Gracias. Gracias. Gracias.